Esto es un acto de colación, de cierre de un trayecto de formación de los estudiantes de cuarto año y bueno, creemos que es un homenaje o una forma por ahí de cerrar una trayectoria importante para ellos y con tanto desafío pensando en lo que fue el 2020 y el 2021. Entonces, todos los años hacemos esto, les damos un diploma para que tengan de recuerdo y también les damos una lapicera que es del profesorado de Educación Física que es un regalo, un obsequio, que le hacen los padrinos que ellos eligen de la carrera que son docentes de nuestro profesorado y bueno, consideramos que es muy importante porque vienen acompañados de la familia, que son el apoyo indispensable para que ellos puedan terminar y bueno, y de cada uno tomará su camino y entonces creemos que es necesario seguir acompañándolos y mantenerlos también dentro de lo que es la universidad, incentivando esto de poder seguir estudiando la licenciatura, algunos regresan a sus pueblos o a sus provincias, entonces consideramos que es un lindo cierre de año y bueno, de estos cuatro años transitados en la universidad. Para quienes no conocen los procesos de la universidad, este es un homenaje a los estudiantes del profesorado que han concluido en la cursada de la carrera, sin embargo luego van a tener su colación de grado oficial. Exactamente, y como cada uno tiene un ritmo diferente a la hora de poder terminar la carrera y de recibirse, es el último momento que ellos comparten todos juntos, el acto de colación en donde están todos los que arrancaron juntos y algunos que se suman, que han quedado con trayectores digamos, interminadas y bueno, han elegido este momento para poder hacer ese cierre. ¿Qué significa para ustedes este acto que le están haciendo para homenajearlos? Y la verdad que es como un mimo que tenemos nosotros los estudiantes en base al proceso que transitamos en todos estos años, con todas las virtudes que eso significa y también con las metas que uno se va proponiendo, con los objetivos, con también las adversidades que se van presentando como estudiantes y por ahí no quiero entrar en la disputa de los que son de Río Cuarto y los que son del resto de los lugares, pero se hace complicado muchas veces en las situaciones que se presentan más allá de lo que es externo a la universidad también, así que la verdad que es un proceso que hace cada uno individual, pero siempre trata de dar lo mejor para llegar a la meta que el primer objetivo es el profesorado. Hoy este homenaje vale doble teniendo en cuenta las adversidades que nos impuso la pandemia, la virtualidad, la falta de cursado presencial y la falta del encuentro con los compañeros, ¿no? Sí, la verdad que fue un verdadero desafío tanto como para los estudiantes como para los docentes, siempre lo tuvimos en cuenta, la verdad que fue hacer una fuerza de voluntad mayor que teníamos todos porque era una situación muy estresante y desmotivadora, así que la verdad que sí, es como un plus que le da a este acto y a este cierre de proceso. ¿Y después se sigue con la licenciatura o no? Sí, siempre apuntamos a seguir mejorando nuestra calidad de profesional y siempre hay que hacerlo desde la práctica y desde la teoría, así que la idea es continuar con una licenciatura y quien dice posterior, un posgrado. La verdad es que lo considero súper importante el hecho de juntarnos para cerrar esta etapa que es tan importante en nuestra vida y significó mucho para todos poder darle un cierre y que los profesores también estén para nosotros, apoyarnos, ofrecerse como padrinos nuestros, me parece muy importante y muy lindo porque es algo que solamente tiene nuestro profesorado dentro de la Facultad de Humanos. Y además, volver a encontrarse con sus compañeros después de una pandemia. Sí, exacto, igual nosotros ya venimos con clases presidenciales desde el principio del cuatrimestre, así que ya nos hemos visto bastante. Es buenísimo volver a ver a profesores que no habíamos llegado a ver desde antes de la pandemia. Después de lograr esta meta y este desafío, ¿con qué siguen? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Estudiar la licenciatura o bien ya encontrarse con el mundo laboral? Y la verdad es que debido a la situación actual, las dos cosas me parece que al mismo tiempo hay que empezar a buscar trabajo y también siempre uno busca seguir formándose, por eso apoyamos a los nuevos directores por la propuesta, sobre todo, de fomentar la capacitación continua de los futuros profesores ya recibidos.